En la Norpatagonia Argentina, desde el 2011 empezaron a perforar y fracturar pozos de hidrofractura, es una vieja región petrolera, y a partir de que fracturaron una comunidad indígena, la comunidad Nilaycó, una comunidad cuyo nombre significa sin agua, una técnica que necesita muchos millones de litros de agua, 30 millones de litros de agua gastaron ahí, empezó a avanzar paulatinamente. En 2012 se expropia una empresa importante para el país, YPF, la principal petrolera del país, que había sido privatizada en los 90 y que sobre finales de los 90 pasó a ser de Repsol, y con la empresa estatizada se avanza fuertemente sobre los reservorios de hidrocarburos no convencionales, de crudo y de gas. Y bueno, hoy hay alrededor de 1.500 pozos en la zona de Fracking. Ajá. ¿Ya han empezado a haber impactos sobre las napas triátricas? Es difícil diferenciarlos, ¿no? O sea, la explotación en la región está hace 100 años, entonces saber qué es de Fracking y qué es de la explotación convencional es difícil diferenciarlo. Pero los niveles de intervención que necesita el Fracking hacen que haya cosas claramente identificables que cambian. Por ejemplo, toda la necesidad del tratamiento de basura. Los hidrocarburos convencionales no generan tanta basura y entonces han empezado a haber una serie de conflictos con las plantas de tratamiento, basureros, petroleros, les decimos nosotros, donde pocas empresas acopian los residuos en grandes montañas de barro en Petrolado y grandes lagunas, mientras lo van tratando volátilmente y los vecinos, asentados muy cerca de allí, a 500, 600 metros, sienten los impactos en el aire, sobre todo, puntualmente en el aire en términos de respiración o de afecciones a la piel. Eso sería lo que uno puede vincular claramente con el Fracking. Y con el tema de la zona agrícola, ¿es este el Fracking como ha ingresado en la zona agrícola también? Claro, en la zona de Neuquén es un valle de dos ríos muy importantes que confluyen en un tercero, el río Limay y el río Neuquén que confluyen en el río Negro y alrededor de esos ríos se han conformado históricamente valles productivos de frutas, sobre todo frutas manzanas y peras, aunque hay otro tipo de producción. Esa zona había estado resguardada, la explotación convencional, que se daba más alejado, en zonas más de meseta. Hoy con la explotación de no convencionales se está avanzando sobre parcelas que hasta hace dos, tres años eran productivas, dificultando también la producción de las parcelas aledañas, ¿no? Todo el movimiento del suelo, todos los ruidos, todas las luces dificultan que los productores vecinos donde se instalan los pozos sigan produciendo, más allá de lo que se genera con el desmonte y toda esa agua y lo que produce el propio Fracking. ¿Dónde se puede informar más de vuestras investigaciones? Nosotros tenemos una página web que se llama opesur.org.ar, ahí publicamos muchas cosas, hay mucha gente publicando cosas, ahí tenemos gran parte de los trabajos, ya sea audiovisuales o escritos o radiales también, donde estamos intentando relatar lo que pasa en la región. Bueno, muchas gracias. Saludos.